... ... ... ... ... Muy bien, Gobernador, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Bueno, alternando funciones gubernamentales con campaña. Así es, pero recorriendo la provincia. Eso desde... Desde siempre, y a su vez, con muchas propuestas, con muchas definiciones, que vamos, 25 de mayo, los invito a todos a poner en funcionamiento la planta de agua, empezamos las pruebas, a llenar cisternas, a limpiar caños, vengo de inaugurar el Acueducto del Norte, allá en la Cuña Boscosa, 255 millones de pesos para 13.400 habitantes. Si hubiésemos hecho algún cálculo mezquino electoral, la Cuña Boscosa seguiría sin agua. Pero hay que ver lo que son ocho comunidades que abren la canilla por primera vez en la vida y tienen agua potable corriente de red. A propósito de eso, Gobernador, usted dijo que estas obras estaban garantizadas por este modelo. Por este gobierno y por el Frente Progresista. ¿Cree que realmente, digo, eso es también lo que está en discusión de cara al 14 de junio? Yo no tengo la menor duda, porque no solamente las obras físicas. Me preocupan más las obras no físicas. Las obras físicas, usted puede hacer más, menos, tiene más plata, hace más obras. Pero también hay que tener idea para las obras, ¿no? ¿Qué tipo de obras? Rosario, por ejemplo, en este momento no tiene antecedentes que se estén haciendo 30 barrios de cloacas. Y hubo muchos años de decidir andando en la escuela que no se hacía. Pero pensemos en la salud y la educación, que son los derechos básicos de las personas. En educación, haber avanzado y que el Ministerio de Educación de la Nación diga que Santa Fe tiene la mejor calidad educativa del país, que crecimos cuatro y medio de la matrícula escolar, que tenemos escuela con jornada doble, es creer en la educación, en un proyecto y un plan que es el mismo, que ha titularizado 35.000 docentes, que tiene muy en claro cuál es el rol de las escuelas técnicas, cuál es el papel de la educación a partir del deporte, a partir de abrir canales con los chicos. Estos son metas importantísimas que hemos logrado. En salud es igual. Un sistema de salud en Rosario no era construir el ECA, digo a los rosarinos. El ECA se logró después de 15 años. Pero hay que articular con todos los trabajadores de la salud para garantizar que un sistema vaya creciendo, que la atención primaria sea la jerarquía, que el medicamento sea un bien social y no... Miren, cuando Hermes vino y asumió un Rosario, ¿sabe qué le daba un cirujano al paciente que se iba a operar un apendicite? Una receta que decía, un par de guantes, una hojita de bisturí, tráigase la sábana y la vajilla. Esos eran los hospitales rosarinos. Hay que tener memoria de estas cosas. Entonces, digo, hemos avanzado muchísimo y hay que seguir avanzando. Y hay que seguir resolviendo problemas nuevos que van apareciendo. Bueno, esa misma memoria que se debe tener para eso, probablemente el vecino la está aplicando para decir... Yo en esa época salí a la vereda con mi reposera, mandaba a los chicos que crucen solo la calle y fueran a jugar a la plaza. Los pibes iban al club y se quedaban solitos en el club y después volvían caminando. Se iban a una pata y venían a una pata de la escuela. Yo guardaba el auto sin mirar 40 veces para cada lado. Quiero decir, todo esto, y se lo decía días pasados a Liv, ¿sí? Yo lo asemejaba con un departamento hermoso que uno se compró la casa y tiene los pisos nuevos, y tiene las cortinas y la cocina instalada, el área condicional, y resulta que el baño del inodoro sale de abajo del excremen. Lo único que se mira es eso. Es decir, todo lo demás no es menos, se nubla, se empaña, ¿no? Desde hace un tiempo a esta parte, en Rosario, todas estas cosas que están y seguirán estando, en la medida, quiero decir, que pueden seguir estando, o no, se ven nubladas precisamente por este fenómeno que no tiene tanto tiempo. Claro, pero que no está fomentado desde el gobierno. Porque este es el hecho de una sociedad hoy que tiene expresiones violentas en cualquier momento de la vida. A ver, en el tránsito, lo vemos en los noticieros, un incidente de tránsito, un tiro. En las escuelas, padres agrediendo a maestros, chicos, jovencitos agrediéndose entre ellos con sevillanas, no hablemos del fútbol, pero no hablemos del fútbol de la Liga Mayor, hablemos del fútbol infantil, los sábados, vean a los padres, la actitud de los padres en el alambra, romper la canilla, patear la rodilla, hay una sociedad violenta. Sí, pero además de la violencia que está instalada, hay niveles de delincuencia que no son los que naran. Son productos de esa sociedad violenta. Hay emergentes que pueden canalizar un freno, y hay gente que no, que no tuvo freno en su casa, que no tuvo parámetros de vida en sus padres, que no trabajaron, digo, los resultados los hemos analizado en cuanto a los que nos dejaron los 90 y las crisis del 2000, digo, todas estas pérdidas de fuente de trabajo, todos estos desvalores que hoy permean la sociedad, erupcionan. Ahora, gobernador, si hubo una crítica, digamos, al gobierno en eso, en las últimas elecciones, digamos, usted fue candidato y resultó más votado. ¿Cómo? ¿Qué lectura hace? Porque yo no lo he escuchado personalmente a usted hacer una lectura de ese resultado. Pero termino con lo anterior. Así como hay un proyecto de salud y un sistema, así como hay un sistema de educación, así como hay un sistema de acueductos, así como hay un sistema de justicia provincial que hemos transformado, también hay para la policía. Ahora, yo me he cansado de decir que, si yo quiero este vaso, voy a un vasar y lo compro. Cuanto más tardo el tiempo que demora hacer la licitación. En el estado de las licitaciones, de cosas complejas, como por ejemplo, 5.000 cámaras de seguridad que hemos puesto, en los 911 no es solamente comprarlo, sino que no interprete quien maneje el sistema. Ahora, transformar la policía es un proceso. Sí, sí, el recurso humano es fundamental. El recurso humano, yo le digo, che, a ver, abrite la cabeza que te meto la idea y ya está. Vos partidora sos bueno. Y la verdad que eso es lo más complicado de todo. Y eso es lo que se está notando en diferencia de otras provincias. Es decir, yo reconozco también que acá hay una investigación acerca de los policías que están jugando para los malos, para decirlo en términos muy simples, que a lo mejor en otro lugar no puede haberlo. Ahora, la proporción y los niveles de contaminación de las fuerzas son realmente alarmantes. Sí, pero el que irra el camino, fuera. ¿Ustedes ven noticias en alguna provincia argentina que se expulsa a policías? Bueno, Córdoba decapitó toda la conducción. Eso es otra cosa. Eso es hacer, como hizo el Lallano alguna vez, que después dijo que se equivocó, decapito arriba y de abajo lo mismo. Usted tiene que ir seleccionando, porque cuando usted decapita la cúpula, hay mucha gente buena. Entonces, esto hay que hacer selección, el que irró el camino, fuera. Pero su pregunta... Sí, porque no me había comentado. Su pregunta era... Yo creo... Miguel tenía un 30% de desconocimiento en la provincia, Miguel Lichitz, contra el adversario que tenía el 100% de conocimiento. Esto se va... La candidatura de Miguel Lichitz se ha ido instalando cada vez más, y yo estoy seguro que van a ser similares a lo que obtengamos en diputados, gobernadores de Rosario. Ahora, perdón. Pero donde lo conocen, que acá no le fue bien. Pero... Ahí sí sacó 200.000 votos menores cuando fue candidato a senador. Está bien que era otro sistema, no era el más conocido en esa época, porque era el departamento de Rosario, lo que le jugó en contra, no le jugó a favor a aquella vez, pero hay alguna cosa que pasa acá en Rosario, que se palpa, le pasó a Mónica Fein en las seccionales de Rosario. No ganó ni una seccional. Que también es muy conocida, obviamente, que es la más conocida. Pero ganamos como frente. Sí. Bueno, dijo... Ya le ofrecieron trabajo ayer a Barleta, salió a esta hora acá diciéndole a Boazzo que no, que aparte que no va a esta cuenta, dijo, pero que además, él quiere que gane el frente, ¿no? Yo estoy convencido que nosotros vamos a ganar tanto a nivel provincial como a nivel municipal, que los votos no son trasladables, yo no le puedo decir de qué me voto a mí, después votelo a él, pero que nosotros tenemos que demostrar primero lo que hicimos, lo que hacemos, y lo que seguiremos haciendo es lo que podemos llegar a perder. Porque no hay nada que sea para siempre. A ver, en el país nos creímos que Somisa iba a ser siempre Somisa, cero, que Río Turbio iba a ser siempre el carbón, siempre creímos que el ferrocarril iba a montar el ferrocarril, funcionaba mal, pero quedaba nuestro. Perdimos todo en un día. En un día. Y yo le recuerdo a los santafesinos que hoy reclaman por tener una banca pública para apalancar a las pequeñas empresas que nos quedamos sin banco provincial. Y que nos quedamos sin banco santafesino de inversión y desarrollo. Y que perdimos aguas provinciales y que tenemos un juicio de 200 millones de dólares arriba de la cabeza. Y que estuvimos a punto de perder la empresa provincial de la energía. Todo esto lo hemos recuperado. Todo esto hoy lo podemos decir con todo orgullo. Las cosas que se están haciendo en Santa Fe, este tema de la violencia, que es el que más me preocupa. Obviamente, pues soy un ciudadano igual que todos. Y tal vez, uno de los que más sufrí, porque lo que me pasó personalmente, no se lo decía nadie, me cambia la vida. Digo, también en esto nosotros estamos avanzando. Abril del año pasado, abril del año pasado, estando Gendarmería, porque Gendarmería vino en marzo, tuvimos... ¿Gendarmería vino el 9 de abril? No, en marzo. O 31 de marzo. 9 de abril. 9 de abril, bien. 25. Mi hijo, macho. 25 mis hijos. ¿Sabe cuánto hubo este año, 2015? 13. Solos. Sin la Gendarmería. Estas son las cosas que hay que ver. Hemos bajado el índice de homicidio al mejor de los últimos 3 años. Yo no se lo puedo decir al que le ha ocurrido un hecho... No, no, seguro. ...para él el 100%. Y además en la media nacional sigue siendo alto. Ha mutado el delito. En la medida que usted le pega al tema del tráfico, el delito muta. Ahora, gobernador, volviendo al tema de la policía, analicemos los casos más resonantes. La causa de los monos, la mitad de los procesados son uniformados. La causa de Paula Perazzi, de 8 procesados, 5 son policías. Está bien, usted dice no se perdona a nadie y se exonera el policía que se comporta mal. Pero llega un momento que hay que tratar de contener esa situación. Yo sé que es difícil, digo, la transformación empezó tarde de la policía, es mucho más compleja de lo que ustedes creían. No, fue una etapa. La primera, el equipamiento. La segunda, las tecnologías. Seguridad, Cámara de Seguridad 911, etcétera. La tercera, especialización. Las especializaciones tienen que ver con la policía de seguridad vial, la policía de acción táctica, la comunitaria, la científica de investigaciones. La etapa que viene ahora son comisarías. Son todos procesos. Usted no puede poner el techo si no tiene el cimiento. Y no le puede exigir a un policía que salga a la calle si no tiene equipamiento. ¿Hay algún sector de la policía jugando políticamente en contra del gobierno? Digo porque hay varios funcionarios que lo han deslizado a eso. Pero eso no tenga la menor duda y lo vemos en los twitters, lo vemos en las redes sociales. ¿Y eso se puede investigar y o se puede judicializar? Hay una causa en el sistema federal por eso. De amenaza que me hizo un ex-integrante de las fuerzas policiales. Ahora, de todas maneras, yo sí llegué a los niveles, digamos, extremos que son los homicidios y tomando esta estadística de 25 el año pasado y 13 en este año. Eso es naturalmente lo más grave, lo más delicado. Lo que sí creo yo y por eso se explica la llegada de Gendarmería y el efecto, además de práctico sobre el terreno, también en el estado de ánimo de la gente, porque no hay una sensación ni es psicóloga. Es una cosa... Es real. Por supuesto, tangible, porque sin llegar al extremo de perder la vida, el arrebato en la calle, el manoteo de la cartera, los tipos que se suben con la moto a la vereda y sacan y todo eso... La pérdida de libertad. Ese es, claro, ese es el retroceso. A ver, hoy tenemos 10 años, 10 años, 10 barrios con policía comunitaria. Yo quisiera tener 20, 30, 50. ¿De dónde sacamos el policía? Porque yo escucho barbaridades, decía algún candidato que dice, yo al primer día termino con esto. No tiene ni idea de lo que dice. Ni idea. Inscribir en la escuela de cadete de policía, 2.300, 2.500, 3.000 policías. Después hay una selección por actitud física, después por actitud intelectual. Después, como soy del norte, quiero venir a ir al norte, pero al sur no quiero venir, bueno, ya otro problema, pero hay que formarlo. Nosotros abrimos la escuela y cuando empezamos a exigir secundario, porque les recuerdo que antes se exigía primario, se quedó mucho más que la mitad sin inscribirse de los que hoy son policías, que no tenían escuela primaria, o tenían escuela primaria, mejor dicho. Y nada más que eso. Y nada más que eso. Entonces, digo, las exigencias también van generando límites. Ahora, vuelvo a reiterar, un policía se educa, se forma, los sistemas de control también son necesarios. Y hoy tenemos, con todo este sistema de informática, podemos saber en qué momento, dónde está este patrullero, si está o no está, si se paró, por qué se paró, cuál circulación recibió, llegó adelante. Todo eso no existía nada. Hay otro tema también que es el de la justicia, ¿no? Y cómo funciona eso en relación a la policía. Hay seguramente sectores de la policía que deben estar molestos porque le quitaron la fase investigativa por los fiscales que son los que investigan ahora. hay demoras, hay una suerte de, diría yo, de letargo de muchísimos años en el Poder Judicial. Curiosamente, ese letargo se rompe cinco o seis días antes de la elección y se saca la cuerda extrajudicial con los monos y demás, que yo creo que impactó sobre el gobierno, sobre la gestión, sobre el IFSI y sobre la perspectiva de la gente. ¿Y qué culpa tiene el gobernador el Poder Ejecutivo de una decisión que toma el Poder Judicial? Hay como una asociación, a lo mejor yo estoy pecando de pitonizo, pretendo analizar la conducta de mucha gente en Rosario. Hay gente en Rosario que dijo, bueno, esto no puede ser, lo cerraron al asunto, lo cortaron ahí, el gobierno empujó que se haga un acuerdo. A ver, quien detuvo a la banda de los monos es la justicia provincial y el gobierno provincial. No están detenidos por narcotráfico. No. Están detenidos por una asociación ilícita, por tenencia de armas, etc. El Poder Judicial la decisión que toma la toma en forma independiente. No cree que el gobernador le va a decir al Poder Judicial lo que tiene que hacer. Si esto es así, estamos al horno. Que ocurra en otra esfera no me hago cargo. En Santa Fe esto es totalmente independiente. Y claro que mucha gente habrá pensado, porque algunos se encargaron de ensuciar la cancha, de embarrarla y decir, eh, fue un arreglo. Yo no arreglo nada. Y las condenas vayan al Código Penal a ver lo que dice el Código Penal de la Nación. En función de lo que dice el Código Penal de la Nación estarán las condenas o no. Si se demostró homicidio o no se demostró homicidio que lo demuestren la justicia. ¿Cómo juega el contexto nacional en la provincia de Santa Fe? El hecho de que haya dos candidatos muy fuertes o dos fuerzas muy instaladas, Scioli Randazzo por un lado y Macri por el otro. Sin perjuicio, ayer lo escuchaba Leo en la radio hablar con Margarita Stolbizer que hasta ella misma lo reconoce. Bueno, acá hay dos... Reconoce que le cuesta, digamos. Acá hay dos transatlánticos peleándose y en el medio estamos nosotros. Y donde Santa Fe no hay negocio para ninguno. Y esto lo vivimos con tantas denostaciones que nos hicieron desde los medios nacionales que no... Ustedes, digo periodistas de Rosario o de otros lugares de la provincia no comen vidrio. Vine poco más era que vendían los chicos con el hermano. Y después de esa Sunchale, la ciudad de Sunchale que un pañuelito, bueno, Leo de Rafaela sabe que es Sunchale. Había 20 bunkers, 6 prostíbulos, 6 casinos. No, Sunchale se quedaba mirando y se trataba de todo esto. Pero en Buenos Aires se hablaba de esto. Bueno, los debates se van a Buenos Aires. Acá ni siquiera va a haber debate. Acá hay preguntas sin repregunta, exposición de temas. Qué malo eso. Yo quisiera que haya debate como... Eso le va a preguntar. ¿Está de acuerdo con que una ley nacional y en el caso podría haber, digo, una ley provincial que obliga a los principales candidatos a un debate? Es que expongan ante la ciudadanía qué es lo que pretende. Pero obligatorio. Puede ser. Por ley. Ahora, digo, si Argentina se va a manejar en función de ir al programa X a bailar, como hemos visto que andetopel 16, estamos mal. Bueno, pero eso sería cuenta y riesgo de cada uno. Si quiere que vaya, ahora, después habría una obligación de ir a la televisión y a debatir en serio, digamos. Esto es lo que yo estoy planteando. Yo quisiera que Miguel Litsch debata con Perotti y con Delcel. Ahora, usted debatió con Delcel en 2011 acá en este canal. Sí, después se quejó porque traje muchos datos. ¿Ustedes se acuerdan? Se quejó porque... Yo no estaba, a mí me lo me interesa. Se quejó, no, ahora, cuando le propusieron el debate, dice, no, porque Bonfatti me trajo muchos datos. dijo que están haciendo una campaña. Si quiere hagamos campaña y propuestas sin datos. Digamos que todo son flores, que todo es bárbaro, que yo mañana termino con todo, que la educación es muy linda y que la salud la voy a resolver y que al día siguiente que asumo o corro el narcotráfico. La verdad, me da tremenda pena. Pena por lo que nos puede llegar a pasar. el CED decía que había una campaña sucia y apuntaba para el gobierno, ¿no? No, no hay campaña sucia. Yo estoy marcando lo que han sido muchos de sus atláteres gobernando Santa Fe. Los que privatizaron el banco, los que le bajaban el sueldo a los empleados públicos, entre ellos a los docentes, los que nunca le pagaron el 82% móvil como hace Santa Fe con sus jubilados, los que entregaron aguas. Digo, esto es lo que yo quiero que se sepa. Entonces, si eso es ataque, no estoy describiendo una verdad, una realidad que ocurre en esta provincia. ¿Qué pasa con lo que pasó el otro día en la denuncia de estos volantes en la tarjeta única de ciudadanía que decían que los volantes decían que se mantenía ese beneficio si se votaba al Frente Progresista? Lo denunció el PRO, digamos. bien claramente. No serán ellos los que hicieron los volantes. Pusieron mal el nombre de Lechich. No nos imaginen. Rosalín no sabe quiénes somos. Jamás en veintitantos años que tenemos 32 de democracia, hemos jugado con trampas y menos de esa pequeña calaña que no resulta absolutamente nada. No es nuestro estilo. Queda un desafío. Tal vez sean los Durán Barba que estén aconsejando. Queda un desafío, sin embargo, digo, así como Rosalín fue un modelo que gran parte de la provincia dijo, quiero ese modelo y también por eso se inclinó al Frente Progresista, es como que ahora el tema es... No, me riego que si quiero ese modelo y pienso la anita. No, no, antes de eso, quiero ese modelo de ciudad, quiero mi provincia eso. Y ahora es como que eso llegó a un momento, la gente ya lo tiene y pretende otras cosas. Digo, ¿cómo encaran ustedes o cómo ven el desafío de renovarse en sí mismos y hacer nuevas propuestas? Porque la gente va a pedir, es como el peronismo, ¿no? Que llega hasta aquí o hay un ascenso de los sectores medios y cuando llega aquí el sector medio dice, ahora quiero votar un poco más a la derecha, ¿no? Eso también está en Santa Fe eso como proceso. Es loable pretender otra cosa, también se puede perder todo. Sí, hay que saber qué es lo logrado. Y otra cosa, ¿qué es? Se puede ser pompa de jabón, puede ser estrellitas de colores, bombitas, qué sé yo que puede ser la otra cosa. Digo, yo quiero seriedad en los planteos, ¿qué es la otra cosa? Las recetas mágicas no existen y los santafesinos saben, los rosadinos en particular, que así como nos propusimos tantas modificaciones y tantos logros en la ciudad, el tema que más nos afligue, que es el tema de la seguridad, también vamos a lograr cambiarla. Necesitamos tiempo y yo sé que los tiempos para la gente yo quiero la solución mañana, yo no los engaño a nadie, porque sería muy irresponsable en mi parte decir, quédense tranquilos que mañana lo solucionamos. O que venga Miguel Lipsch y diga, ya tengo la respuesta. Mentira, mentira, porque son fenómenos complejísimos de una sociedad complejísima. Entonces, a problemas complejos respuestas complejas. pasa por la familia, pasa por la escuela, lo que estamos recuperando, pasa por los clubes, por eso estamos haciendo tanto aporte, pasa por el plan Abre. Ayer invertimos, adjudicamos hace un mes y medio, entregamos la vivienda número 4.000 en la zona cero, pero al lado que está Villa Oculta, 47 millones de pesos para erradicar esa villa. Esto es lo que hay que hacer, para darle condiciones dignas a la gente. La mejor herramienta contra la inseguridad, dicen, es mayor igualdad, No tengo la menor duda. Siempre se dice eso. La semana pasada, no, la anterior, que estuvo con nosotros, Oscar Bertone, por los viernes hacemos una tertulia a veces, hoy me llamó, ¿este viernes qué pasó? El último viernes, sí, porque hoy es... Hoy es viernes. Por eso, el último viernes. Mostró el tape del programa El Mañana Espre, donde decía que entre un candidato de la derecha y un candidato del oficialismo, ya sabe que la derecha no la va a votar. Las versiones, dice que después te llamó Ibsi y dije, pero Antonio, esto nos quita voto, esto nos joroba, ¿no? No, no, pregunto porque... Primero que... Digo, no cortemos el programa, el programa de Bertone, me lo planteó un tema hipotético, dije, a título personal, la decisión la toma en mi partido, nosotros votamos Margarita Stolbitz, que quede claro. Votamos Margarita Stolbitz, me hace un escenario hipotético, digo, la derecha de voto y no hablé de nada más. La derecha de la vota. Y la derecha tiene nombre de vecinos y no les... Pero da un poco de miedo que el cel diga lo que dijo después, dijo, bueno, los kirchneristas son igual que los socialistas. Bueno, por eso ahí está el pícaro, debe haber llorado durante un embargo de vuelta. Bueno, vamos a seguir charlando seguramente de aquí a las elecciones, ¿eh? Con todo gusto. Y vamos a ver si... Del debate yo ya estoy... Yo ya ofrecí el horario, irme a mi casa y mirarlo, si acá quieren venir algunos, bueno, si pueden... No, no va a saltar de dónde. No, No, no porque no tienen con qué. Bueno, veremos, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Richardino Gusto acá, Igualmente, Pablo. Yo a la próxima tendría que poner corbata, ¿no? Yo me puse... Brassman, que es gobernador. Ah, Brassman sí. Estoy tratando de respetar las cosas. Y las carapelas, porque estamos en la semana de mayo. Sí, yo las tengo a este lado y me olvide ponerlas. ¿Lasmas las carapelas? No, eso ahí la producción. Ustedes saben que Richardino estuvo, en la época pesada, lo detuvieron a Richardino, le pegaron dos cachetadas, una para que empiece a hablar, y otra para que pare. ¿Cómo tiró las vías a las producciones? Yo venía y creí que iba a encontrar un montón de carapelas, o sea, con una caja de carapelas. ¿Qué se ha vivido? Y bueno, David no se olvidaba. Y eso que era radio, no se veía. No, el que no se veía, la carapela no entraba. Sí, la verdad que, bueno, error nuestro. Bueno, muchísimas gracias, buen fin de semana, el 25 de mayo, lo mismo para todos ustedes, una fecha que más allá de que sea para el descanso, para el feriado, voy a recomendar un libro, nada más, y nada menos, ¿no? que hace que uno cambie la versión villiquen de los hechos, de pensar que French y Berucci eran dos boludones que estaban ahí repartiendo escalapelitas, en realidad repartían una tirita roja para saber quién eran los propios y quién eran los enemigos, iban con unos tapados grandes donde llevaban los trabucos, ¿no? Los trabucos en serio. Este, quién era Castelli, quién era Moreno, quién era Belgrano, quién era Saavedra, a pesar de las diferencias y demás, ¿no? Monteagudo, 23 años tenía Monteagudo cuando arrancó, ¿no? Este, íntimo amigo de San Martín, lo mataron por una cuestión aparentemente de pollera en un callejón. Lo engañaron con eso. Sí, y el hombre de la carne es débil. La carne. Bueno, pero más allá de eso, a donde vamos a la recomendación, es un libro del Premio Nacional de Literatura de la Argentina, desde hace unos cuantos años, Andrés Rivera, que se llama La Revolución es un Sueño Eterno. Consíganlo, está en las librerías, yo ayer pegué una vuelta por Homo Sapiens, mi amigo Perico, y estaba. La Revolución es un Sueño Eterno, léanselo a los chicos antes de irse a dormir, vean bien eso, porque esa es la historia, la historia real, ¿no? No la del billique, la del anteojito que mal no está, pero es incompleta. Buen fin de semana, y nos encontramos el martes, después del programa de Susana. Chao.